¿Qué tal estáis chicos? Segundo capítulo del modo carrera interjuego, que lo hemos llamado, no sabía muy bien como llamarlo Vamos a jugar un año de modo carrera en todos los juegos y hacer como pues una especie de historia propia nuestra Y estamos en la segunda carrera, estamos muy al principio, estamos con HRT, el primer capítulo obviamente ya ha salido Así que si no lo habéis visto lo podéis ir a ver y nada, hoy toca Melbourne, primera vez que corremos en Melbourne Con el trazado antiguo, por cierto, obviamente todavía no habían hecho el cambio que hicieron hace un año Hicieron como una chicane, la quitaron y ahora es recta, todo lo que antes era una chicane entre medias, ahora es una recta gigante para propiciar adelantamientos Antes no lo había, vamos a ver ese circuito y es que poco más que comentar chicos, con ganas de seguir el modo carrera, desde luego Tenemos aquí los resultados, vamos décimo novenos, delante nuestro compañero, quedamos el primer día que es lo importante Y en el mundial, pues curiosamente Massa ganó la carrera y Buemi, al cual habíamos ganado en pista, le pusieron P2 y quedó segundo y tercero Baton Alonso va sexto, aunque quedó quinto y en constructores HRT pues tenemos la mejor posición de los últimos equipos Virgin Lotus HRT que es nuestro objetivo para este año, nuestro objetivo es completamente ser el mejor piloto de estos tres equipos No va a haber para mucho más, ya sabéis chicos que estamos jugando en la máxima dificultad Así que vamos ya para la clasificación, directamente para la clasificación, no tengo que correr los últimos libres No, debe ser que los corrí ayer, es verdad, estuve preparando la clasificación y la carrera van a ser en seco Y vamos ya para la quali, os diré que estoy sufriendo, de momento estoy sufriendo bastante Vamos a ver si conseguimos no quedar últimos, pero yo creo que quedaré último en quali Estamos en Melbourne, he quitado la cámara, ya sabéis chicos que no estoy cómodo del todo ahora mismo jugando con la cámara, no sé por qué Así que la quito, la quito cuando corro, no sé si de momento la volveré a poner, pero de momento la quito cuando corro 20 minutos de quali, vamos a cargar el setup que teníamos porque tuvimos que buscar incluso un setup ya porque no estaba funcionando nada Así que vamos a cargar el setup que tenemos aquí, a ver si funciona Algo importante que hay en este juego chicos, ya sabéis que la IA sale a quali con todo el combustible puesto Así que haremos lo propio y vamos para allá Nuestro duelo con el compañero, que siempre es bueno comentarlo, va así Tenemos 2-1 a nuestro favor, mejor en meta, mejor en parrilla, pero el tío se sacó la vuelta rápida comparado con nosotros Así que bueno, vamos a ver qué tal Madre mía, he empezado bien la Q He empezado bien la Q y esto es lo malo, yo quería tener los libres 3 para calentar un poquito He empezado muy mal la Q, desde luego Y estamos muy, muy, muy lentos, es la realidad, o sea, Bruno nos tiene a 1,4 No encuentro respuesta, no encuentro respuesta, estoy perdiendo mucho en el primer sector, estoy perdiendo demasiado O sea, demasiado Y está la cosa muy complicada para la Q Esperemos que en carrera podemos sacar algo más Porque si no, se viene, después de dominar en Bahrein, se viene a sufrir aquí Ah, Dios mío, jugándomela No está saliendo y no está saliendo Ah, tomar por saco Cuando está sobreconduciendo las cosas no salen Y no nos han salido en esta... Nada, nada, eh 1,4 nuestro compañero Nos ha... Nos ha reventado Y la cosa pinta muy mal para la carrera Con suerte podremos tocar a los Virgin Y con suerte, eh, no lo veo Pues ya estamos, 58 vueltas a Melbourne Vamos a ir con estrategia diferente Vamos a ir con el más duro La estrategia recomendada es empezar con el blando Pero vemos que es lo que va a hacer nuestro compañero Así que vamos a ir al revés Invertimos estrategia y... A ver qué pasa Probabilidad de lluvia es 0% Así que no podremos contar con la lluvia para ayudarnos Y vamos para... Vamos para adentro Aquí ya sí que sí, no hay mucho que tocar Confirmamos que llevamos los reglajes a medida Motor, entiendo que no se puede tocar O sea, es con las 58 vueltas de gasolina Y vamos para adentro No puedo ir... Eh... Como estaba yendo en Qualy Buscando una vuelta impresionante Porque no va a salirme O sea, sea lo que sea Tengo que mantenerme con calma Y si nos tocas el florillo rojo Nos tocas el florillo rojo Al final sabemos que va a haber carreras Donde la llave más floja Carreras donde la llave más fuerte Y... Y aquí está yendo fuerte la IA Siempre salimos fatal, eh Siempre salimos fatal Pero bueno No es mayor problema realmente Vamos a ver si podemos aprovechar Tampoco No sé, a ver, bueno Por otro lado sí que debería haber ido más agresivo ¿No? He pensado en que la carrera es larga Pero tengo que aprovechar estas primeras vueltas Ya no lo voy a hacer Parece ser De momento Estamos aquí detrás Hay que aprovechar que van a estar pegándose En esta primera vuelta Nosotros vamos con las ruedas Menos óptimas Se podría decir Y eso pues obviamente Puede jugar en nuestra contra A ver si conseguimos pasarle Parece que lo vamos a conseguir a Degrassi En la primera vuelta Todavía no tenemos Mezcla No tenemos mezcla rápida O sea Todavía no ha desarrollado nuestro equipo Una mezcla potente Para el motor Así que esto es lo que hay No podemos jugar con eso todavía Pero bueno Adelantamos en esa primera vuelta Y estamos pegándonos a los de adelante Vamos a ver si vamos también a por el otro Virgin Estamos haciendo valer de momento La primera vuelta Vamos a pasar a nuestro compañero Importante Compañero que ya sabéis Que es nuestro mayor rival Y le conseguimos Terrar el adelantamiento He ido ahí a tope No voy a negarlo Vamos a por Tobalainen Todos van con los Option Tires Que eso es importante Porque claro Nosotros vamos con el Leumático malo Y de momento una vuelta Que nos quitamos el leumático malo Por así decirlo Habiendo adelantado a 3 Que no está nada mal En la anterior carrera No hubo ningún accidente Veremos si en esta lo hay o no Pero que no sea el mío ¿Sabes? Bueno, bueno, bueno Nos comemos a Tobalainen Buemi otra vez por aquí Hijo mío Me voy a tener que quedar con tu Con tu puesto sí o sí Le adelantamos Hay un pequeño toque con Buemi No ha habido daños Menos mal Y ojo porque Trulli delante No me esperaba esta carrera Sí, la verdad Con lo mal que nos fue En Quali Estamos empezando muy bien Vamos a ver A Trulli por fuera Hay un par de curvas En las que somos bastante mejores Que la IA En Quali no Pero en carrera sí Así que ojo porque Más que es un circuito El que me está pareciendo fácil Cometer errores Y va a ser complicado Aguantar la concentración Toda la carrera Pero de momento Estamos P18 Que es el objetivo Y espero que hoy rompa alguien O pase algo Porque fue raro Que en la anterior No pasara Buemi por detrás Que ya ha pasado a Trulli Y se puede convertir Un poco en el replín De la anterior carrera Con Buemi Cazándome Nosotros estamos Manteniéndonos bastante cerca Al Gersuari Que según me ha dicho Mi ingeniero Va a tener que parar Dentro de poco Así que va con el Option Tire Y ojo porque Nosotros podemos ser Muy rápidos A final de carrera Con el otro neumático Ojito Bueno porque Nuestro ritmo actual Es bastante bueno Buemi viene muy rápido Por detrás Pero es que estamos Pillando a todos Los de delante O sea Vamos al mismo Un ritmo bastante decente Debe ser Debe ser que se están Quedando sin ruedas Y nosotros En cambio Obviamente Pues no Lo que me enfada Es que sigue Sin haber Ningún tipo De fallo mecánico No sé Ponerme en los comentarios Si esto va a ser así Porque yo he visto Muchos modos de carrera De otra gente Que tienen bastantes TNFs Yo de momento Cero Que acaba de empezar La carrera Pero Podría haber ya Pasado algo ¿No? ¿Tengo que instalarme Algún modo Algo o qué? Lo que sí que Estaba haciendo Es llegada Por la de Suari Espectacular La carrera Al final Me sorprende bastante Decir el cambio Porque es lo que os digo Puede ser que en Quali no salgan Con toda la gasolina No sé Soy muy fan De esa curva Soy muy fan De esa curva Porque nos salva Bastante la vida Tenemos Una forma De hacerla Bastante mejor Que la IA La IA sufre ahí Y lo estamos aprovechando Para estar cerca Al Gersuari Y quién sabe Si dentro de poco Poderle tirar El intento de adelantamiento Al salir de esa curva Se mete para boxes Así que no lo Podremos hacer Se mete para boxes Y poco le han durado Esos neumáticos Yo creo que puede ser Que vaya a dos paradas Al Gersuari Puede ser Que vaya a dos paradas Y es el primero En parar de toda la carrera Y ojo Porque ese piloto Delante Es Kubica Y tampoco Se está escapando Es más Le estamos recortando Poquito a poco A Kubica Con Buemi Detrás Eso sí Que nos sigue El ritmo Perfectamente Y delante De Kubica Hay otra fila De coches Y la verdad Es que a ver La carrera Está siendo espectacular O sea En España Uy Tienen que estar contentos Porque todo está saliendo Ahora mismo Vamos Mucho mejor De lo que nos pudiéramos Esperar Después de la Quali Eso desde luego Pero incluso Habiendo hecho Una buena Quali Esto Tiene muy buena pinta Ya se ha metido Alguien a boxes No sé exactamente Obviamente Quién Hulk Que ver a boxes Y más gente En boxes También Varios coches Ya parando Y estos Podrían ir hasta el final Ojo Porque mirad Que delante Se están liando Y tenemos A tres coches Y es por posición real O sea No han parado Ninguno Creo Flipante Flipante El día de hoy Porque se puede venir Un resultado histórico Para HRT O histórico Ya lo va a ser Porque es la segunda carrera Literal La mejor puesto De momento Es un P19 Y yo creo Que lo podríamos Superar hoy Honestamente Creo que un P17 Podría estar ahí También te digo No me interesa Tampoco adelantarles Yo creo O sea Estoy bien aquí Y tampoco me interesa Que peleen mucho Y pierdan Todo el tiempo Que están perdiendo O sea Me interesaba Para llegar a por ellos Pero una vez Ya ha llegado Yo no puedo parar Todavía Obviamente Tengo que alargar Así que Que vayan parando No me vendría mal Y que si siguieran pegando Después de la parada Y yo les pudiera Incluso adelantar Y irme Lo puedo intentar ahora Bueno Bueno Si adelantara todo Sería espectacular Tenemos ahora mismo A Cúbica al lado Intentamos cerrar El adelantamiento A Cúbica Que no os lo aguanta No os lo aguanta No me quiero tocar Porque tampoco es necesario Y podríamos liarnos Y podríamos liarnos La carrera De una forma Completamente Innecesaria Buemi Eso sí Se está Relamiendo Igual que me estaba Relamiendo yo Antes Claro Parece que el que va lento Es Kobayashi Porque se está escapando Ahora ya Creo que es Barrichello El de adelante Va defensivo Kobayashi Pues mira Tenemos que intentar Aprovechar Y adelantar a Cúbica Eso sí Esto sí que nos vendría bien Vamos a ver Si ahora En esta siguiente Curva Se nos da mejor A nosotros Que a la IA Va a estar complicado Pero bueno El siguiente sector Podría ser nuestro Sobre todo La importante Va a ser La chicane Esta rápida Es donde podemos Hacer un Dos por uno Tengo que estar cerca Vamos a mantenernos aquí Hay que mantenerse cerca Y de momento Lo estamos haciendo Perfectamente Lo estamos Vale Ahora con cuidado Porque ellos van a salir Muy lentos Entonces no puede Pillarnos por sorpresa Eso tampoco No puede pillarnos Por sorpresa Uno Dos Cuidado Madre mía Casi nos pillan Por sorpresa Cuba saltada Voy a levantar Voy a levantar Porque aquí Te ponen una sanción Rápidamente Adelantamos De forma dura Pero adelantamos Y ahora vamos A por Kobayashi Uff No se yo Me he jugado Hay una sanción De forma muy simple Había que adelantar A Kubica Y lo hemos hecho Y ahora hay que ver Si tenemos el ritmo De llegar a por Kobayashi O no lo hay Kobayashi estaba sufriendo En principio Ahora vamos a sufrir Nosotros Se nos está escapando Kobayashi Kubica Creo que ha parado Uwe me ha parado Me estaban presionando Y se nos ha escapado Y la verdad es que No va tan lento Como parecía Estaban peleando Y no va tan lento Como parecía Pero lo importante Es que aparnos de Kubica Que lo estamos consiguiendo Y Ahora mismo somos P13 Obviamente no es real Pero Va bien la cosa Kobayashi Kubica Quedan bastantes Sin parar Yo creo Eso significa que O llevan mi neumático O tienen que parar Ya de allá Porque creo que Te aguantaban Como máximo 27 vueltas Y normalmente No los tiras tanto O sea Creo que podemos Estar en la misma estrategia Que Kubica Y le sacamos 7 segundos Ahora mismo al Renault No te creo Habernos salido ahora Tío No te creo Habernos salido ahora Que lo teníamos hecho Ya todo perfecto Detrás por suerte Siguen pegando Pero ay Que pena eh Podemos pagar esto Muy caro Tío Que pena Que pena Habernos salido Estaba comentando Justo Pensando en comentar Más bien dicho Que estábamos Mantiendo a Kobayashi A 3 segundos Que detrás Les teníamos ya Casi 10 Que estábamos yendo muy bien Pero es que Este es un circuito En el que os estoy notando Desde los libres eh Vareni va mucho menos Al límite Y aquí estoy Teniendo que ir Muy muy al límite Y nos hemos salido Fuera Que auténtica pena Y estoy perdiendo He perdido confianza eh He perdido confianza A la hora de girar Madre mía Se puede hacer larga Estas últimas 30 vueltas De la rosa Se mete a boxes Ahora hay así 28 vueltas O sea se va a poner El neumático duro Entiendo Pues a de la rosa Si todo va bien Le deberíamos poder ganar Tenemos detrás A Kubica 4 segundos Que va completamente En mi misma estrategia Que va a ser sufrido Ganarle Pero Creo que hay posibilidades Si no la vuelvo a liar Es una pena Porque si no la hubiera liado Creo que Kubica Estaba realmente ganado Y ganar un Renault Ahora nos va a costar Nos va a costar bastante Para sentir que no he perdido Posiciones con la salida Tendría que quedar Por detrás de Kobayashi Empezamos a notar Las ruedas La de atrás Se pone ya En amarillo En teoría paramos En 6 vueltas Me estaba pensando Alargar un poquito La parada Debido a que Bueno Pues están funcionando bien No quiero luego Sufrir demasiado Con las ultras vueltas Que solo duran En teoría 27 vueltas Entonces yo creo Que a lo mejor La largo dos vueltas Con estos neumáticos Pero bueno Todo depende De como los vaya viendo De momento Sigo haciendo sectores En verde Así que tampoco Pueden estar tan mal Aunque ya empieza A tener lo mismo Que tuve en Bahrain De que el volante Pero no se si es Porque cambia el circuito O porque cambia literalmente Porque la rueda Está hecha a Spolo Pero hay momentos ya En los que Se intenta ir el volante Contra Contra el muro Hay un momento en concreto Después de esta chican Rápida de ahora Que vamos a ver Lo voy a mantener En comentario esto Vamos a hacer la chican Bien Bajamos aquí a cuarta Comemos todo lo que podamos Y ahora tengo que ponerlo fuerte Porque es como por aquí Ahora no ha pasado nada Muy bien También os digo Si para Cubica Paro Para protegerme en pista Yo creo que en pista Le va a costar pasarme Pero como tenga dos vueltas El con neumáticos Option nuevos Y yo no Me va a pasar Me va a hacer undercut Así que me tendría que defender Y lo haré Porque P15 P16 Es la hostia Cada vez más ruedas En amarillo Va a estar bien Para yo creo Entonces En la vuelta 38 Creo que iba a ser Para hacer 20 Con el otro Aquí se sigue Sin retirar Ni Dios Eso es algo Que me molesta Bastante No entiendo No entiendo muy bien He cogido una versión Del juego Sin fallos mecánicos O que Pero yo creo Que en este juego Había bastante más Fallos mecánicos En las nuevas carreras De la gente Que yo he estado viendo Por lo menos Es lo que te digo Muchos más DNFs En todas las carreras Había alguno Y de momento Tiene pinta Que voy a cumplir Dos Sin fallos mecánicos No sé si Cubic Ha parado o que Porque está bastante Por detrás Cubic ha estado Bastante por detrás Yo tampoco Quiero forzar la parada Desde luego Que no voy a parar Antes de De lo que la tengo puesta Pero yo creo Que sí que voy a parar O que la tengo puesta Porque Si Cubic ha parado Y ha salido P14 Esto tiene un pintón Tiene un pintón Y es una pena Que no se retire nadie Porque podían haber sido puntos Vale La vuelta es esta Pero como digo Voy a aumentar Dos vueltas Voy a parar En la 40 Y así tengo Solo 18 vueltas Con el otro Pues no creo Que mi carrera Estén jugármela Con el neumático blando Y luego al final El neumático blando Se desgasta bastante Y prefiero ¡Ojo! Bandera amarilla En el segundo sector Habrá retirado Alguien Bandera verde Así que no Nadie se ha retirado Habrá habido un mini accidente O algo Que bueno Ya es algo Creo que me está doblando Alguien Creo que estoy siendo Doblado por primera vez Por cierto No me dobló más A la última vez Si es que lo consigue Porque entiendo que No es El juego Que mejor consiguió Los doblajes Tanto a favor Como en contra Si no me equivoco Pues no tengo Bandera azul Por otro lado Yo en cuanto tenga Bandera azul Le voy a dejar pasar Tengo en cuenta Que van a doblar Voy a parar Solo por Oye no me fío No me fío nada Como ya se ha parado Por cierto ¡Uy! ¡Dios mío! Casi la liamos entrando Casi la liamos entrando Vamos a ver Cómo salimos En principio Saldremos bastante mejor Que nuestro compañero Vamos a ver La parada Será rápida El 1 de 4,7 Para la época Está bastante bien Bueno, bueno Salimos Muy por delante Muy por delante De nuestro compañero Por delante De Buemi No conseguimos mantener A Buemi No me la he querido jugar No me la he querido jugar Como ya si por cierto Barcando mejores vueltas De la carrera Así que espero tener Mejor vuelta que mi compañero Que también es importante Y por parte Por lo que he hecho Esta estrategia Era por eso Y vamos a ver Porque Buemi Va con los neumáticos Antiguos Vamos a ver Si le pasamos Y sería P14 Y nosotros ya no tenemos Que volver a pasar Así que sería Completamente real Vamos a tener cuidado No me la voy a jugar Demasiado Vamos a poderle pasar Rabio Cubic Ha sido bastante Por detrás Y tiene que pasar Y tiene que pasar Y tiene que pasar a Buemi Así que Con adelantarle Donde sé que le puedo Adelantar El bada defensiva Está haciendo un poco El tonto Buemi Nosotros le vamos a pasar Ya Uff Estrayazo Ahí por el interior Cogemos ahí A Buemi Le vamos a pasar Antes Y es que vamos Con los neumáticos Nuevos No me la he querido jugar A cerrarle demasiado Pero entiendo Que ya se hemos pasado Ya Los P14 Real Y ya que se acabe La carrera Porque ya estaría Perfecto La verdad Ya estaría perfecto Pero vamos a ver Porque obviamente Tenemos rodas nuevas Y de repente Podríamos tener bastante ritmo Más que barriquelo No sé Pueden pasar cosas Qué pena que esta carrera No haya roto a nadie Porque honestamente Si rompen Gente que va por delante mío Era una posibilidad El que da el P10 Y conseguir puntos Le estamos recortando Hasta en los sectores En los que no son nuestros En principio Así que se viene Se viene Mira, mira, mira Voy en verde Por un segundo La vuelta está saliendo Bastante bien Se confirma Que lo del volante Intentando a matarme A partir de mitad de carrera Es por algo que pase En la pista Y no por algo En las ruedas Porque me acaba De volver a pasar Con las ruedas nuevas 31-9 Vueltón Delante de barriquelo Hay otro Además Al que también Estamos recuperando Qué pena Es lo que os digo Dos roturas De alguien que fuera De los buenos Y podríamos tener Un top 10 hoy Curva saltada No sé cómo funciona En este juego Los avisos Así que tendremos Tendremos que tener cuidado No jugarnos Tampoco un drive-thru O algo así Imagínate Teniendo la carrera También como la tenemos P12, P13, P14 Da un poco igual Además que estamos Llegando sin forzar Bueno Barrriquelo va En la defensiva Total Alguien estaba En boxes Pero no nos han dado La posición Así que Debía ser alguien Que iba muy mal ¿Se habrá retirado Alguien? Imagínate Mira Estáis pensando ahora Que la salida de pista Habré perdido 8 segundos Y justo 8 segundos Son 3 posiciones Ahora mismo Así que fijar Si ha contado O no ha contado Vamos a pasar A barriquelo Volando Cuidado porque aquí Tenemos Lo que pasa Que me echa para la izquierda Y tenemos a la izquierda Un coche Así que Habría que tener mucho cuidado No he querido forzar Tampoco Y barriquelo Me lo aguanta Y barriquelo Me lo aguanta He sido muy blandito Ahí La verdad He sido muy muy blandito Ahí Pero bueno También es verdad Eso Que la carrera Ha sido siendo buena Entonces No estoy queriendo Tampoco Forzar de más Yo creo que Le vamos a pasar igual Aunque obviamente Las ruedas cada vez Van a peor Y las suyas En cambio Se mantendrán Parece que lo vamos A poder hacer aquí Y a ver si aquí Conseguimos mantenerlo Bueno No parece Nos haría falta El DRS Nuestro coche Que no corre Barriquelo Se va a la defensiva Siguiente curva Siguiente curva Quizá No esta obviamente Sino Esta derecha Es que la IA La hace peor que yo Y encima Si va a la defensiva Más aún Así que sí Tengo que frenar Porque me lo comía Barriquelo aquí Liándomela No quiero No quiero chocarme No quiero chocarme Buena defensa Barriquelo Tampoco es que esté haciendo Mi mejor actuación Pero bueno Es que lo veo innecesario Lo veo innecesario Bruno Bruno Senna Vuelve a parar Ahora mismo Que locura Joder Todavía era una vuelta Más rápida Que yo Barriquelo Va lentísimo Y esta vez sí Esta vez sí Esa curva me ha dado la vida En este circuito Yo creo Vaya sí Ya el que tengo delante Así que mira Justo detrás Del que me he salido Justo detrás de él Así que No estaría mal ¿A cuánto le tengo? A 9 segundos Solo Como ya se ha perdido tiempo Le está dando blando O algo Y ha perdido tiempo Podríamos estar muy pegados A él Pero no lo estamos Obviamente Otra curva saltada Voy a ir con cuidado Macho Que la estoy liando Con las curvas saltadas Yo creo Bueno pues Esto no me lo esperaba La verdad chicos No me esperaba Doblar a nadie Y vamos a doblar A un Virgen Y el 23 escena Doblar a nuestro compañero Sería bastante picardo Vamos a doblar A Di Grassi Aquí para empezar Como se apartará Bueno pues se ha apartado Bastante bien Y vamos a ver Donde estará Nuestro compi Ojo Ojo Ha roto masa Ha roto masa Por la que vamos De pasar a la P12 Ha roto masa Por fin rompe a alguien No me ha avisado Ni nada Pero masa De repente Ha desaparecido Y estamos P12 Puede ser que haya roto A alguien más De lo que yo pienso Que rompan dos más Quedan ocho vueltas Que pena Ahora estoy echando de menos El no haberla liado Porque estaría con Kobayashi Yo creo Porque estoy manteniendo El ritmo Y no estoy yendo Tampoco forzando Ojo Rueda de atrás En amarillo Quedan siete vueltas Rueda adelante En amarillo En la misma vuelta Podría haberme ido bien Lo que quería hacer De alargar Pero bueno Tampoco tengo a nadie detrás Seguir con calma Y ya está Y acabar Rueda de atrás En amarillo También Bruno Sena Va P18 De repente Tiene que haber roto Mucha más gente De la que yo pienso Bruno Sena Va P18 Luis Ocarreras Hablando de sí mismo En tercera persona Como normalmente hace Va P12 Y vamos HRT De estar en una nube Ahora mismo El que llega detrás mío Espero que sea doblarme Porque si es barriquelo Va volando el cabrón Entramos En la última vuelta Daremos una menos Porque estamos doblados Por supuesto Puede ser que no os doble El que llevo detrás Que no sé quién es Y la verdad es que Si mantenemos esto así Que tiene toda la pinta Carrerón Para HRT Carrerón Nuestro Que seríamos últimos Y vamos a quedar P12 O sea Vamos a haber adelantado 12 puestos En carrera Importantísimo Yo creo que De momento obviamente La mejor remontada En carrera Y tardaremos en superarla Porque es muy buena Yo creo Como ya si al final A 7 segundos Estaba Tío Que rabial Porque yo habré perdido Los 8 segundos En la salida esa Podemos haber sido P11 Vettel Gana la carrera Madre mía ¿Veis ahí lo que os digo? Como me intenta matar el coche Vettel gana la carrera La primera la ganó Masa Que no ha terminado esta Veremos cómo va El campeonato del mundo Que es interesante también Ver quién va a ganar Los campeonatos del mundo Y todo eso Nosotros por nuestra parte Otra carrera Muy top Otra carrera Que nos pone en el mapa Para cambiar de equipo De cara a 2011 Nos vamos incluso A celebrarlo Porque bueno No son puntos Así que no se celebran Pero a puntito A puntito a puntito De serlo Mira mira Así se celebra Así se celebra Porque a P12 En parrilla No está A P12 En total No está nada mal La vuelta rápida Es 1-31 Luiz 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 Con Ya que consigue Dos Coches En los puntos Vettel Hamilton Weber Y Alonso Ha sido el cuarto Yo creo que Sumaker Es el que venía Detrás mío Buena posición Para Sumai No DNF Honestamente Solo masa Solo masa DNF No entiendo Tío No entiendo Muy pocos Estamos diciendo Además es retirado Retirado y DNF Es lo mismo Y ya estamos De vuelta Al paddock No hay pregunta Para nosotros Vamos a ver Si dentro nos comete algo Nuestra gente Si claro Está bien Si compites en algo Mirad la clasificación Que además es lo que vamos a hacer Ahora mismo Nos ponemos P16 Con esa P12 Bien Obviamente Van por delante de nuestro Kamui y Pedro Que entiendo que habrían quedado P11 y P12 En la anterior carrera O algo así Porque al final Cuando no tienes puntos Vas según el mejor resultado De tu año Básicamente Nosotros estamos P16 Que es Por delante de Barrichello Hulkenberg Algersuari Gente que en principio Pues obviamente Tendría que estar Por delante nuestro No estaría más Mundo los puntos Nuestro casillero Como nos dice nuestra gente Pero bueno En el mundial Vettel va primero Weber segundo Marsha tercero Button cuarto Quinto Hamilton Sexto Alonso La verdad es que está Todo bastante igualado Impresionante Buemi Porque esos 18 puntos Al cabrón Le van a hacer Ser imbatible Y yo creo que es un piloto Al que podríamos haber batido En la tabla Pero yo creo que 18 puntos No vamos a sumar En todo el año Ni de coña Y eso a Toro Rosso También le va a venir genial Porque al mismo Son P5 Y yo creo que Renault le va a pillar Y Forcindia quizá también Pero Sauber No creo Y parece que tiene Más ritmo que ellos Pero bueno Al final hay que tener suerte No tener la buena carrera Ellos la tuvieron Red Bull va primero Segundo Ferrari Tercero McLaren Esos son los tres Claramente más fuertes Luego está Mercedes Toro Rosso Y nosotros pues obviamente Nuestro objetivo Sería quedar por delante De los dos y Virgin Y bueno Si ganamos a Williams Y a Sauber O a Williams O a Sauber A uno de los dos Ya sería la hostia Intentar buscar ese contrato En un equipo rollo Toro Rosso Renault Forcindia Pero bueno Eso ya obviamente Lo iremos viendo Chicos Siguiente carrera Se viene Malasia De momento No nos dice nadie nada O sea HRT le caemos bien Que es importante Cada vez le caemos mejor Porque están disgustados Por el escaso rendimiento Que ha mostrado En la carrera Venga anda Venga anda Venga anda Pero bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Por supuesto Por favor dadle a like Comentar Para apoyar el vídeo Para apoyar la serie Y sabéis que podéis apoyar Al canal de varias formas Una es Con el código que tenéis Abajo De Stein Gaming Estará por algún lado Si compréis cualquier juego A tener ese código Yo me llevo un porcentaje Referenciado A vosotros os cuesta lo mismo Y a mi Me apoyáis Y apoyáis al canal Y si queréis también Apoyar al canal De otra forma Podéis haceros miembros Por 0,99 Lo más barato que me permiten Y bueno Es una forma más De apoyar al canal Que siempre agradezco Nos vemos En los próximos vídeos chicos Los próximos vídeos ¡Gracias!